Hola, hola. Miren lo que preparamos hoy. Unos deliciosos churros de avena. Estos en la freidora de aire los puse por 9 minutos y estos los metí en el horno por 20 minutos. También hicimos una salsa de arándanos para acompañar los churros. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de harina de avena, 2 tazas y cuarto de agua, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de miel, una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de canela molida y un cuarto de cucharadita de sal. Comenzamos hirviendo el agua y agregamos la vainilla, sal, canela, aceite de coco y la miel. Mezclamos muy bien y dejamos que hierva. Apagamos el fuego, agregamos la harina de avena y mezclamos muy bien hasta formar una masa. Si la masa está muy seca, agregamos un poco de agua caliente y seguimos mezclando. Y una vez que la masa está un poco pegajosa y suave, ya está lista. Precalentamos el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Ahora, para formar nuestros churros, puedes usar una churrera o una manga pastelera. Ponemos la masa en la churrera. Tomamos una charola para hornear y la vanizamos con un poco de aceite de coco. Ahora vamos a hacer los churros. Aquí pueden cortar los churros del tamaño deseado. Barnizamos los churros con un poco de aceite de coco. Los horneamos a 400 grados Fahrenheit o 200 centígrados por 20 minutos. Ahora vamos a hacer unos churros en la freidora de aire. Tomamos un poco de papel de estraza y ahí vamos a poner los churros. Y los barnizamos con el aceite de coco por ambos lados. Ponemos los churros en la canasta de la freidora. Freímos a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados por 9 minutos. Y mientras están los churros, haremos la salsa de arándanos. Los ingredientes que vamos a necesitar son una naranja, una taza de arándanos y media cucharada de miel, opcional. Ponemos en una ollita el jugo de naranja, los arándanos y la miel es opcional ya que el jugo es dulce. Mezclamos muy bien, tapamos la ollita y dejamos que hierva. Una vez que ya esté hirviendo, destapamos la ollita, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. Licuamos los arándanos y la salsa está lista. Los churros en la freidora de aire estuvieron listos en 9 minutos. Y los churros horneados en 20 minutos. Vamos a probarlos. Aquí tenemos nuestros churritos. Vamos a ponerle la salsita. A ver qué tal. Miren, 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 miren. A ver. Con la salsita de arándano, esto está delicioso. Miren, 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 miren. ¡Vamos! Hmm.